Advertencia, antes de continuar con este video, si eres de oídos mamoncitos o de los que no les embonan ningún chile generación de cristal te invito a que salgas corriendo de este video y busques otro donde todo sea color de rosa recuerda que esta es solo mi opinión personal y no busco ofender a nadie ahora si, después de haber dicho esto, comenzamos que obole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura el día de hoy chicos, vamos a hablar acerca del nuevo mercenario que se viene ya sea bien en la próxima temporada así es señores, y es que pues bueno, muchos habíamos dicho que este mercenario iba a ser de los mercenarios más rotos también dentro del videojuego sin embargo, pues bueno, la verdad ya viéndolo a fondo, ya probándolo y ya jugando con él la verdad es de que no siento que esté muy roto, o sea, es buen mercenario, la verdad es muy buen mercenario, pero tampoco no siento que esté muy muy roto como lo es algunos otros mercenarios que si de plano están muy muy buenos, sin embargo chicos, pues bueno, como todos los mercenarios tiene sus pros y sus contras, de los cuales vamos a hablar precisamente en este videito y pues bueno, vamos a comenzar primeramente con su arma principal pues sabemos que su arma principal es un rifle de asalto, el cual por lo menos es de los rifles que más me han gustado después, obviamente de algunos otros que pues bueno, son automáticos hay que recordar que este rifle es semiautomático la verdad es de que este rifle semiautomático me gusta más todavía que el arma que tiene Talon que comparte precisamente con el señor Fixer y que también, pues bueno, obviamente es mucho mejor siento yo, claro, desde mi perspectiva o desde mi muy pinche humilde opinión siento que es mucho mejor todavía que el rifle semiautomático que tiene Dalia que comparte con el señor Trencho la verdad, este rifle de asalto señores, la verdad se siente mucho más ligero se siente más liviano y que los disparos son todavía mucho más constantes yo sé que de alguna manera es algo similar a lo que viene siendo el arma que tiene Dalia en este caso hablamos de lo que es el rifle semiautomático sin embargo, la verdad es de que con este rifle se siente un poco más de... no sé, o sea, se siente un poco más ligero lo que son los disparos se siente un poco más ligero lo que es el disparo en cuestión, digamos, continuo vaya, ¿no? no lo sé, se siente muy distinto a comparación del rifle semiautomático que tiene Dalia por lo menos a mí me gustó bastante así de que ya ustedes cuando lo prueben ya me dirán por otro lado sabemos que también tiene lo que es una pasiva la cual la pasiva es similar a la que tiene B sin embargo no es igual, ¿de acuerdo? ya que pues bueno, la verdad es de que la pasiva de este mercenario realmente no lo he entendido muy bien al 100% puesto que según ahí comentaba que pues bueno, este restaura lo que es la salud máxima de acuerdo al daño que tú vayas haciendo pero obviamente esta salud máxima nada más la restauras de alguna manera digamos como con cuadritos verdes como teniendo vida adicional por lo que me di cuenta en algunas batallas son algunos enfrentamientos es de que pues bueno, este puede subir lo que es esta barra o estas barritas en color verde las puede subir a más de la mitad a más de una y la mitad del otro entonces, la verdad es de que sí es similar a la de B sin embargo no es la misma la verdad es de que todavía no entiendo muy bien lo que es la pasiva señores la verdad, ya que anteriormente pues bueno, aparentemente no se restauraba la salud de este mercenario pero pues bueno, esta la recuperabas conforme ibas haciendo daño pero además de que se restauraba la salud después de un tiempo determinado este se quedaba ya sea bien con la salud adicional que es un cuadro y medio de digamos salud adicional por así decirlo de alguna manera cuando B únicamente recupera lo que es un solo cuadro que son 25 de vida entonces, la verdad es de que todavía no entiendo muy bien al 100% lo que es la pasiva además de que pues bueno no pude mucho tiempo probarlo pero bueno, ya cuando salga ya lo estaremos probando mucho mejor por otro lado señores tenemos lo que es la habilidad que la habilidad pues precisamente es una araña que sale de su cabeza o bueno, que se despega de su cabeza y que pues bueno esta araña la puedes controlar y de alguna manera la puedes detonar cerca de algún enemigo o de varios enemigos de hecho yo por lo menos lo intenté en varias ocasiones y creo que lo máximo que llegué a eliminar fueron dos enemigos y eso porque estaban ahí este, juntos vaya, ¿no? la verdad es de que su habilidad chicos, no sé igual y siento que si es muy buena habilidad la verdad, si entra de lo que es la categoría de las mejores habilidades por mencionar algunas como Sigrid como Blade como lo que es la habilidad de Lancer, ¿vale? que son de las mejores habilidades incluyendo la de Dima que son de las mejores habilidades obviamente entre otras la verdad es de que esta si va a ser de mucha utilidad pero tampoco no es que sea una habilidad que esté demasiado rota tiene un buen rango de estallido la verdad tiene un buen rango de explosión sin embargo, pues bueno esto no elimina al 100% a lo que es los enemigos contrarios vaya, ¿no? o sea, no los elimina al 100% a menos que la explosión sea a un centímetro o a 10 centímetros o a menos de un metro de donde esté el enemigo ya que si la explosión digamos en este caso la realizas estando a un enemigo digamos casi al mero a la mera orilla del rango de explosión pues básicamente no creo que lo lleguemos a matar sinceramente no creo que lo lleguemos a matar y más si te llegas a poner la ventaja de tenacidad que soporta ya sea bien lo que son algunas explosiones ¿de acuerdo? entonces pues bueno por ese lado siento que va a ser una muy buena habilidad pero más que nada para poder sacar ya sea bien alguno que otro campero de algún sitio vaya, ¿no? entonces la verdad es de que digamos de alguna forma está muy buena porque no tienes así como que mucho tiempo para poder llegar al destino tendrías como que más o menos acercarte a lo que es donde lo quieres detonar sin embargo también pues bueno hay que tener mucho cuidado en donde activamos la habilidad ya que quedas totalmente vulnerable al momento de sacar lo que es la habilidad y ya lo vieron en un gameplay anterior que si no lo has visto pues bueno te lo dejo aquí arriba en una pestañita para que lo vayas a ver precisamente donde estoy probando a este mercenario entonces pues bueno la verdad es de que si es un buen mercenario chicos no está muy roto realmente como todos pensamos no está muy roto tiene sus pro y sus contras tiene sus debilidades sin embargo siento que va a ser uno de los mercenarios que va a entrar dentro de la tier list de muchos jugadores y que va a ser uno de esos mercenarios que van a estar ocupando constantemente ya saben chicos como siempre les pido sus opiniones y comentarios aquí abajo en el cajón de los comentarios y desde mi muy pinche humilde opinión siento que va a ser un muy muy buen mercenario siendo que muchos lo van a ocupar obviamente se va a quedar de repente en el olvido por algunos que otros jugadores que ya están acostumbrados a jugar con otros mercenarios sin embargo eso no quita que sea o que lo estemos viendo constantemente en cada una de las partidas así es de que mi conclusión es de que no está muy roto el mercenario no está muy roto pero si está muy bueno la verdad entonces va a ser una gran diferencia en algunas partidas y pues bueno chicos con esto concluimos lo que es el videito esta es mi opinión espero que les haya gustado que les haya servido y me puedan apoyar con ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo yo me despido nos vemos en un nuevo gameplay videito directito cuídense mucho pasenla chido yo soy el chavi y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team no olvides dejar ese like confi yo le confi muchísimas gracias por haber visto el videito crack espero hayas dejado ese like todo recolino que ya saben que se agradece un montonazo y los dejo con estos dos videitos del lado izquierdo el videito más reciente que he subido anteriormente y del lado derecho te dejo un videito super buenardo recomendado obviamente por tu servilleta el chavit así de que espero que lo disfruten y nos vemos hasta la próxima let's go team let's go team